Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo soy María, soy profesora de español y soy la persona que cada semana os explico en el podcast alguna lección de español o hacemos algún ejercicio. ¿Qué nos toca hoy? Pues hoy vamos a hablar de adjetivos, de comparación, del superlativo. Ya hemos visto en el nivel A1, ya hemos visto este tema y hoy vamos a ver otras posibilidades. Vamos a ver otras formas de hacer el comparativo o el superlativo y también algunas cosas de los adjetivos. Empezamos. Uno, tenemos la comparación Amparo is genauso lustig wie ihre Schwester. ¿Cómo decimos en español esta comparación? Amparo es tan divertida como su hermana. ¿Cómo podemos hacer esta comparación de otra forma? Podemos decir, podemos utilizar igual de punto 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 que. Por ejemplo, podemos decir también Amparo es igual de divertida que su hermana. Es tan divertida como su hermana o es igual de divertida que su hermana. Muy bien, pues vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tú eres tan deportista como yo. ¿Qué significa la oración? Tú eres tan deportista como yo. Du bist genauso sportlich wie ich. Muy bien, y ahora vamos a hacer la comparación usando igual de punto 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 que. ¿Cómo hacemos la comparación? Tú eres igual de deportista que yo. ¿Sí? Es otra posibilidad. Tercer ejemplo. Lola canta tan mal como su madre. Aquí comparamos adverbio, no adjetivo, sino adverbio. Lola canta tan mal como su madre. Lola singt genau so schlecht wie ihre mucha. ¿Cómo podemos hacer la comparación? Lola canta igual de mal que su madre. ¿Sí? Muy bien, pues vámonos ahora con el punto número dos. Vamos con otra comparación. Ahora comparamos adjetivos. Amparo tiene tantos zapatos como su hermana. Amparo hat genauso viele schuhe wie ihre schwester. Comparamos, vergleichen wir die schuhe, la substantiva. Wie kann ich das anders sagen? ¿Cómo puedo decirlo de otra manera? Puedo utilizar la expresión el mismo número de o la misma cantidad de punto punto que. Por ejemplo, Amparo tiene el mismo número de zapatos que su hermana. Ticlaige zhal que su hermana. O Amparo tiene la misma cantidad cantidad de zapatos que su hermana. Tiene la misma cantidad de zapatos que su hermana. Es otra forma de hacer la comparación. Otro ejemplo. Samuel tiene tantos hermanos como tú. Samuel tiene tantos hermanos como tú. Samuel tiene tantos hermanos como tú. Otra forma de comparar. Samuel tiene el mismo número de hermanos que tú. O Samuel tiene la misma cantidad de hermanos que tú. Tres. Vamos a comparar ahora verbos. Por ejemplo, Lola lacht genauso viel wie ihre muta. En español. Lola se rie tanto como su madre. Hier es tanto unveränderlich. Davor haben wir tantos zapatos o tantas amigas. Das war veränderlich, weil das ist auf den sustantiv bezogen. Aber hier besitzt sich auf das verb. Und dann es ist unveränderlich. Es ist egal, ob es Lola oder Pedro oder egal. Dann es ist tanto. Lola se rie tanto como su madre. Lola lacht genauso viel wie ihre muta. Otro ejemplo. Paco redet genauso viel wie sein bruder. Paco habla tanto como su hermano. Genauso viel. Habla tanto como su hermano. Wenn man nicht die Menge, sondern die Art vergleichen möchte, dann sagt man nur como, ohne tanto. Zum Beispiel. Lola lacht wie ihre muta. Lola se rie tanto como su madre. Davor hatten wir Lola se rie tanto como su madre. So viel, genauso viel wie ihre muta. Aber hier vergleichen wir nur die Art. Lola lacht wie ihre muta. Dann auf Spanisch genauso wie auf Deutsch. Dann benutzen wir nur como. Lola se rie como su madre. O, por ejemplo, Paco redet wie sein bruder. En español. Paco habla como su hermano. Sin tanto. Muy bien. Seguimos con el punto número cuatro. Ahora vamos a hablar de la expresión sowohl als auch. Por ejemplo, sowohl mein Freund als auch seine ganze Familie sprechen perfect japanisch. Sowohl mein Freund als auch seine ganze Familie sprechen perfect japanisch. ¿Cómo lo decimos en español? Tanto mi novio como toda su familia hablan japanisch perfectamente. Tanto mi novio como sowohl als auch. Hier taucht wieder tanto auf. Aber diesmal in diesem feste ausdruck zusammen mit tanto como in diesem feste ausdruck zusammen mit tanto como in den Sinne von sowohl als auch. Muy bien. Vamos con otro aspecto diferente ahora. Vamos a ver la expresión jé punto 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 desto. ¿Cómo hacemos eso en español? Por ejemplo, jé moderna desto teura. Bem via von einer Maschine sprechen zum Beispiel. Oder von einem Handy. Jé moderna desto teura. ¿Cómo lo hacemos en español? Cuanto más moderno, más caro. Cuanto superlativo o comparativo, cuanto más moderno, más caro. A veces podemos decir tanto más caro. Tanto más caro. Tanto podemos usarlo o no. Kann man dices tanto in den zweiten tal, kann man dices tanto davor benutzen oder nicht. Más mal sehen wir das oder manchmal benutzt man das, manchmal nicht. Muss man nicht unbedingt. Cuanto más moderno, tanto más caro. O más caro. Otro ejemplo. Jé schnella desto besa. Vain autos. Zum Beispiel. Jé schnella desto besa. Cuanto más rápido, comparativo, schneller desto besa. Besser. Mejor. Cuanto más rápido, mejor. In den zweiten tal, da brauchen wir nur comparativo. Auf Deutsch taucht dieses desto. Auf Spanisch dieses desto. Das wäre dieses tanto, aber muss man nicht unbedingt immer benutzen. Cuanto más rápido, mejor. Je complizierter, desto schlechter. Cuanto más complicado, schlechter, peor. Cuanto más complicado, coma, peor. Vamos con otro. Je mehr du has, je mehr du besitzt, desto mehr möchtest du. Cuanto más tienes, más quieres. Das sagt man auf Spanisch sehr oft. Das ist so wie eine Redewendung. Cuanto más tienes, más quieres. Cuanto más tienes, coma, más quieres. Je mehr oder je öfters ich Spanisch höre, desto besser verstehe ich. Cuanto más español escucho, mejor entiendo. Cuanto más español escucho, mejor entiendo. ¿Sí? Muy bien. Pues vámonos con el punto número 6. Ahora vamos a hablar un poquito del superlativo. El superlativo absoluto. Podemos en español hacerlo con muy, ¿no? Muy bueno o también con la terminaciónísimo o ísima. Buenísimo. Muy bueno o buenísimo. Esto ya lo conocemos, ya lo sabemos. Ahora vamos a ver otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Podemos decir que alguien es guapo, guapo, es muy guapo, es guapísimo. Pero también podemos decir es superguapo, superguapo. Carlos es superguapo. O podemos decir Carlos es guapo, guapo. Diese Wiederholung von dem Adjektiv, das ist auch eine Steigerung. Das sagt man auch sehr oft so mündlich. Carlos es guapo, guapo. Also er ist superhübsch, er ist sehr gut aussehend. Guapo, guapo. Otra posibilidad, auch unansprachlich. Carlos es guapo, no. Lo siguiente. Das ist auch sehr, das hört man auch sehr oft. Mit diesen lo siguiente. Also Carlos es hübsch, nicht. Das nächste. Also die nächste Stufe. Er sieht nicht gut aus, sondern noch mehr, das nächste. Él no es guapo, no. Lo siguiente. Y vamos con otra posibilidad. También es requete, guapo. Dice requete, guapo, todo junto. Dice requete, quiere decir también mucho, muchísimo. ¿Sí? Vamos a repasar. Wir da holen wir alle möklisch kate. Muy guapo. Guapísimo. Superguapo. Guapo, no. Lo siguiente. Guapo, guapo. O requete, guapo. Das haben wir alle möklisch kate. Da kann sich jeder ausuchen, was er mir. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, Rosas baby is superlieb. Er weint kaum. En español. El bebé de Rosa es superbueno. Dieses liebartig sein. Auf Spanisch benutzen wir das Adjektiv bueno. El bebé de Rosa es superbueno. Apenas llora. Es superbueno. Es requete bueno. Es bueno, bueno. Es bueno, no. Lo siguiente. Muy bien. Tenemos muchas posibilidades, ¿no? Eso está bien. Vale. Vamos a seguir ahora con los Adjetivos usados como sustantivo. Wir können ein Adjektiv als sustantiv benutzen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, das Gute an dieser Situation. Auf Deutsch sagen wir, das Gute. Benutzen wir, das. Gut ist ein Adjektiv, aber hier benutzen wir das als sustantiv. Was machen wir für Spanisch? Welchen Artikel benutzen wir für Spanisch? Lo. Lo bueno de esta situación. Usamos el artículo neutro lo. Das beste. Lo mejor. Das wichtigste für mich sind meine Kinder. Lo más importante para mí son mis hijos. Con lo. Das schlechteste, das dir passieren kann. Lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar. ¿Sí? Eso, Adjetivo usado como sustantivo, utilizamos el artículo lo. Vale. Y vamos por último, con el último aspecto que vamos a ver hoy, que es el participio como adjetivo. Adjetivo. Wir kennen das Partizip in Zusammenhang mit Perfect. Por ejemplo, Sarah ha cerrado la puerta. Sarah ha cerrado la puerta. Aber ich kann dieses cerrado auch als Adjektiv benutzen. Und dann drücke ich das Resultat einer Handlung. Sarah ha cerrado la puerta. Sie hat die Tür geschlossen. Und jetzt ist die Tür, die Tür, Entschuldigung, zu. Ist die Tür geschlossen. Ist geschlossen. Das ist das Resultat einer Handlung. Und da ist geschlossen hier als Adjektiv. Und da benutzen wir für Spanisch, la puerta está cerrada. Hier ist cerrado Adjektiv. Besitze ich auf la puerta, dann ist es weiblich. In Zusammenhang mit Perfect sind diese Participien unveränderlich. Sarah ha cerrado la puerta. Miguel ha cerrado la puerta. Nosotros hemos cerrado la puerta. Das ist unveränderlich. Aber hier mit Star benutze ich das als Adjektiv. Und dann muss angepasst werden. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Otro ejemplo. Algen ha prohibido fumar. Jemand hat rauchen verboten. Und jetzt sage ich, rauchen ist verboten. Und wie sage ich, rauchen ist verboten. Fumar está prohibido. Fumar está prohibido. Jetzt ist dieses Prohibido ein Adjektiv. Zusammen mit Star. Dann drücken wir Zustand aus. Yo he lavado la lechuga. Yo he lavado la lechuga. Lechuga, Salat. Yo he lavado la lechuga. Yo puedo decir, la lechuga está lavada. Ist gewaschen. La lechuga está lavada. La lechuga es femenino. Lavada también en femenino. Sí. También en femenino. In der PDF-Datei dieser lección haben Sie auch ein Arbeitsblatt mit einigen Übungen, damit Sie das üben können. Muy bien. Pues ya tenemos la lección de hoy. Les deseo un buen día. Y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, nos escuchamos muy pronto. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.